qué tal amigos el día de hoy nos encontramos aquí en madrid colima y les quiero mostrar que aquí amigos todavía usan el sólido si alguien de ustedes lo conoce ahí pongan un comentario el sólido es muy bueno amigos para el ganado y en qué bonita cornadura tiene esa vaca sí y ahorita 20 20 20 bonita 20 20 20 20 miren amigos este es el sólido es pura tecata de limón molida miren y así como lo ven amigos así como lo ven miren es alimento para ganado este es el sólido es alimento para ganado no más que como viene caliente necesitan dejarlo que se enfríe para dárselo a las vacas ahí está el ganado miren esperando que se llegue la hora para que les abran la puerta le trajimos un viejecito de punta amigos para que también les empiece a dar acá también hay más sólido miren esto es puro sólido este año amigos la pastura va a estar muy difícil todo esto lo traen las vacas otra cosa muy importante amigos que también por eso es que el ganado ahorita aquí está en espera de que se enfríe el sólido es porque si se los dan así caliente se les caen los dientes amigos con el tiempo todo esto debe de cuidar un ganadero el ganado no sabe, el ganado tiene hambre y por eso es que mejor los ganaderos le vacían el sólido y se esperan un rato en lo que se enfría para que ya la suelten infriándose porque si no les tumba los dientes y con el tiempo les afecta así es que nomás en cuanto se enfríe les van a dar puerta libre para que se metan a comer aquí andamos amigos en Madrid Colima salud para toda la gente que le da de comer sólido a su ganado miren que bonita vaquilla así es que aquí andamos amigos echándole ganas muchas gracias por mirar mis videos y si usted conoce el sólido ahí déjenme un comentario saludos a Luis González él es de las Guasimas Colima que nos sigue en los videos del trabajador del campo así es que aquí andamos amigos echándole ganas miren amigos que bonita coronadura tiene esa tiene los cuernos para arriba y esta los tiene al revés así es que no más aquí andamos amigos echándole ganas muchas gracias por mirar los videos del trabajador del campo ahí se ve la vaquilla la coronadura que tiene es una coronadura muy bonita estos animales amigos también comen sólido de tecata de limón si usted conoce el sólido por ahí déjenme un mensaje así es amigos hoy en este video también le queremos mandar unos saludos a Valentín Larios de aquí mero de Madrid, Colima ahí anda topándole la chamba mírenlo para la raza que lo conoce que no vayan a decir que él no es así es amigos aquí estamos con este bonito ganado miren este ganado está impuesto a comer sólido si les gusta este video denle un like y suscríbanse al canal del trabajador del campo aquí andamos echándole ganas puro para adelante